Oye mami, solo te quiero Han existido amores bonitos, pero nunca me he quedado adolorido Ay mami, ven que no aguanto esta agonía, y mi esperanza eres tú en la vida mía Te estoy tomando porque me dejo solito, y la marbaba abandonado al muchachito Te estoy rogando que regreses esta noche, y me perdones por favor no me reproches Ay mami, quédeme, ay mami, adórame Enamorado estoy loco de amor Ay mami, quédeme, ay mami, adórame Estoy perdido, ya me duele el corazón, te vas a saltar este charco de lágrimas Con tu recuerdo lo que me sacas tomar, si tú no regresas esta misma noche Al amanecer mira me van a enterrar Abrazando la almohada en tu ya noche, al alcoldarme de ti se me paró El reloj que marcaba las horas de su regreso y fue que ya me dejó Ay mami, quédeme, ay mami, adórame Enamorado estoy loco de amor Ay mami, quédeme, ay mami, adórame Estoy perdido, ya me duele el corazón Oye que feeling, mami, sentimiento, alero, sentimiento Ay mami, a mí me duele el corazón Ay mami, adiós, muchas gracias Ay mami, adorame He ido la receta del olvido Y a mí nadie me la ha podido dar Emborrachado me hago en las penas Para así ver si te podré olvidar Pues escucha que yo soy tu enamorado Cariñito no soporto esta amargura Si yo pudiera te hubiera olvidado Tus recuerdos de trampol de mi amargura Ay mami, quédeme, ay mami, adórame Enamorado estoy loco de amor Ay mami, quédeme, ay mami, adórame Estoy perdido, ya me duele el corazón Ay mami, quédeme, adórame Enamorado estoy loco de amor Ay mami, quédeme, adórame Estoy perdido, ya me duele el corazón Ay mami, quédeme, ay mami, adórame Enamorado estoy loco de amor Ay mami, quédeme, ay mami, adórame Estoy perdido, ya me duele el corazón Ay mami, quédeme, ay mami, adórame Amorado estoy loco de amor Ay mami, quédeme, ay mami, adórame